Noticia de Estados Unidos de América Patriotas, Biden critica al reportero después de la derrota de la deuda estudiantil en la Corte Suprema, no di ninguna falsa esperanza. Biden le refutó a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Jackie Heinrich, el viernes después de que ella lo presionó sobre por qué dio falsas esperanzas a los estadounidenses que creían que recibirían un préstamo estudiantil por su orden ejecutiva, que fue anulada por la Corte Suprema. El viernes, el tribunal dictaminó en una decisión de 6 a 3 que la ley federal no permite que el secretario de Educación de Biden cancele más de 430 mil millones en deuda de préstamos estudiantiles. Después de sus comentarios en reacción al fallo, Heinrich le preguntó al presidente por qué les dio a millones de prestatarios falsas esperanzas, citando sus comentarios anteriores en los que dudaba de su propia autoridad para promulgar la orden sin el Congreso. No di ninguna falsa esperanza, respondió Biden con severidad. La pregunta era si haría o no incluso más de lo que se me pidió. Lo que hice pensé que era apropiado y que se podía hacer y que se haría. No di falsas esperanzas, pero los republicanos me arrebataron la esperanza que les dieron. Y es una esperanza real, real, agregó. El propio Biden puso en duda su propia capacidad para implementar el folleto de deuda de préstamos estudiantiles sin la aprobación del Congreso, y dijo en febrero de 2021, no creo que tenga la autoridad para hacerlo firmando con la pluma. La Corte Suprema pareció estar de acuerdo con Biden, al menos en ese entonces. El plan del secretario canceló aproximadamente 430 mil millones de saldos de préstamos federales para estudiantes, borrando por completo las deudas de 20 millones de prestatarios y reduciendo la cantidad media adeudada por los otros 23 millones de 29 mil 400 a 13 mil 600, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts para la mayoría. Seis estados demandaron, argumentando que la ley heroís no autoriza el plan de cancelación de préstamos. Estamos de acuerdo. La opinión mayoritaria también incluyó comentarios hechos por la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, quien dijo en julio de 2021, la gente piensa que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder de condonar la deuda. No lo tiene. La orden, denominada ley heroís, involucró al gobierno federal proporcionando hasta 10 mil en alivio de la deuda, y hasta 20 mil para los beneficiarios de la beca Pell, para personas que ganan menos de 125 mil al año. Biden hizo un esfuerzo sin precedentes para la cancelación de la deuda en agosto de 2022 a pesar de las objeciones republicanas, y su administración aceptó unas 16 millones de solicitudes antes de que el programa quedara en espera para revisión judicial. Los republicanos argumentaron que Biden carecía de la autoridad para perdonar unilateralmente los préstamos estudiantiles. Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso dijeron que el plan de Biden costaría a los contribuyentes aproximadamente 400 mil millones. Los republicanos estaban indignados por el total, argumentando que el perdón sería injusto para aquellos que pagaron sus estudios universitarios, pagaron sus préstamos o nunca asistieron a la universidad en primer lugar. Biden prometió el viernes que su administración seguiría luchando a pesar del devastador golpe legal. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga y los acompañe siempre.